La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 7 de febrero del 2020 viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario de la feria salterio cuarto hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno o jesús que en tu cruz ha demostrado tu gran amor tu gran misericordia y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora y al llegar a la tarde de la vida en gozo eterno el padre nos acoja gracias padre a ti porque nos llamas a jesús que en su sangre nos redime y al espíritu santo luz y guía de este pueblo que al cielo se dirige amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres antífona del salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negep lo que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres el señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad antífona del salmo 126 si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madrugués que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que ve el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad dichoso el que teme al señor antífona del salmo 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que teme al señor lectura breve de la primera carta del apóstol san juan capítulo 4 en esto se manifestó el amor que dios nos tiene en que dios envió al mundo a su hijo único para que vivamos por medio de él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó y nos envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados queridos si dios nos amó de esta manera también nosotros debemos amarnos unos a otros fíjate o dios en nuestro escudo mira el rostro de tu ungido oración señor jesucristo tú que crucificado a la hora de nona diste al ladrón arrepentido el reino eterno míranos a nosotros que como él confesamos nuestras culpas y concédenos poder entrar también como él después de la muerte en tu paraíso tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios oración para que venga el espíritu santo esta perfecta y bella oración fue dictada por la virgen maría nuestra señora de todos los pueblos nuestra madre desea que se rece esta corta oración todos los días para que el espíritu santo traiga la verdadera paz al mundo señor jesucristo hijo del padre manda ahora a tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos maría santísima sea nuestra abogada amén